Hola, hola, hola querida familia, pues aquí vamos a ver la preparación, seguimos con el elote, así que como les decíamos pues que del elote salen un montón de cosas, ahora estamos, está haciendo las famosas elotascas, verdad? o, o riguas, como el riguas, miren, estas se vienen y se ponen aquí, miren, pues aquí estamos viendo, o sea que este es como asado, verdad? como asado, si, no lo voy a apretar duro, no, es que uno lo va apretando al tantello, no, yo les digo a la querida familia, verdad que no te suena muy duro, para lograr este, este, el juego, vamos a ir poniéndolas ahí, vamos a ver la curiosidad, mato el gato, a ver, aquí ya está, ajá, ahí ya se está cociendo, miren, y así se hace con todo, todo, todo esto, miren, está bien, ahí estamos viendo estas zonas elotascas, verdad, o riguas, o riguas, como se quieran llamar, y esta es de la misma masa que han hecho las, este, de los tamalitos, es la misma, si ustedes pudieron ver, pues ahí se sacó un poquito, verdad, para las elotascas y para las tortitas, si, pero ahorita vamos a estar, este, elaborando las, las elotascas, ajá, miren, ahí está, pues hoy si nos vamos a dar gusto, probando de todo, si, que uno, hay que, hay que, este, hay que hacer de todo lo que pueda salir del hilo, si, verdad, miren, ahí se deja, como dijo, dijo una, una querida suscriptora, ustedes solo me, me antojan de ser, y yo sin poder comer, dice, y está una que dice que llega del trabajo como a la una de la madrugada, y en eso, dice, como cuando llega a la casa, empieza a ver, a caerle las notificaciones, los videos, empieza a verlo, cuando es de comida, es a ratito, gran hambre que le da, y cuando es de juego, dice, ella solo se pone a reírse allí, dice, de la, de la, de la, de la, de la, así de que, se le apagó, así que ahí estamos viendo, miren, ahí están las famosas elotascas, ahí en la olla están los tamalitos, y aquí en la hoja están las, las cositas estas, elotascas, así es que hoy, y hoy, Quería hacer unos saludos, quería hacer unos dos saludos que Carmencita me dijo que saludara a su esposo y a su suegra, entonces para que no se me olviden los nombres lo apunte, y el esposo se llama Mauricio Romero, y la suegra se llama Francisca Romero, así es que bendiciones, les mandamos muchas saludes, nosotros también, verdad, como canal, como familia, o sea, todo el staff, le mandamos saludos, verdad, Saludes a Mauricio Romero y a Francisca Romero, bueno, pues ahí están los saluditos, bendiciones, diciéndole pues que le den like a todos los videos, va, Sí, así es, y también tengo otro saludo que que día me lo ha pedido, es Rosa, Rosaura Reyes, bendiciones Rosaura Reyes, pues muchas bendiciones también, verdad, Y Ana Robles también, bueno, pues ahí están los saluditos, bendiciones Ana Robles, también los saludos a ti, a Blanca, y así pues verdad, un saludo también especial para los toditos, los suscriptores que tenemos, para los mil doscientos cincuenta suscriptores, bendiciones, ahí no se nos queda ni uno, verdad, También quería mandar un saludo para Domitila, ah, para Domitila, Domitila, sí, que ella, pues, yo he querido comunicarme con ella y no he podido, Verdad, sí, pero si me oye o si me ve por los videos va a decirle que, pues, aquí está tía Blanca, Sí, así es, y pues como ustedes saben, verdad, ya en la parte de, ahorita voy a hacer aquí, en la parte de aquí, aquí aparecen los números de teléfono, No, no, los números de WhatsApp, que es el de tía Blanca y el número del canal, verdad, acuérdense que aquí sale, en esto de aquí, ajá, en la esquinita, ahí, En la esquina, ahí salen los dos números, ahí salen los dos números, el de tía Blanca y el del canal, para que estemos en comunicación, porque eso es a petición de todos ustedes, verdad, miren aquí, Ah, ya nos está dando vuelta, Sí, aquí ya le, ya le di vuelta a esta, Aquí le vamos a dar vuelta a esta, Ajá. Miren. 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 ¿Lo pueden ver? Jijiji. Riquísimo. Jijiji. Ya, ya creo que. Miren el nombre, esto con crema, ahí, en simita, sí, sí. Hoy vamos a hacer, Ajá. Sí, vamos a hacer también, unas tocitas de, de elote. por aquí nos estamos pegando porque es muy estrecho este boladito nada, es muy estrecho vamos a hacerle las tortitas pero quizás vamos a dejar que caliente más vamos a dejar que caliente más pues aquí está ya lista la cacerolita esperando el elote salude con cuidado aquí están elaborando las tortitas y aquí ya se siente como restaurante como un comedor, huele a llanta a mí me llega a olor a tamal me llegó a olor a las riguas y oye esto que es un olor tan rico que imagínense el pollo campero miren sabes que me llegó a olor a este ahorita quizás es por la hoja quemada a tamal de pollo de gallina y de veras que estamos con ese pendiente ahorita ya van a crecer los pollitos ya eso estamos esperando que crezcan los pollos para poder hacer los tamalitos de gallina india así de que ya muy pronto, muy pronto vamos a hacer los tamalitos pues es algo que nos han estado pidiendo ya diguitas sí vamos a hacer unos tamalitos también es como también los panes rellenos panes rellenos quiero decirles que se me olvidó encargar el pan no porque lo teníamos pensado ya estaba en hacerlo para mañana pero lamentablemente pues se me olvidó me levanté adormitada y no encargué el pan así de que que nos hagan un poco de tiempo verdad ajá miren aquí está ya todavía le falta quizás no miren esto otro es bien rico se ve como que fueran tortitas de papa sí ahí estamos haciendo esto verdad todo lo que se puede hacer del elote los tamalitos, las riguas las tortitas el atol las tortillitas de maíz nuevo también se pueden hacer los tamalitos de tamalitos de de con frijoles a mi me encantan pero hoy no tenía frijoles estos también están los tamalitos de elote que le echan frijol y que le echan pollo también verdad así que estamos viendo pues se puede hacer varias comiditas del elote verdad aunque sea una dos de cada cosa pero para que usted pruebe la deliciosura que se hacen del elote verdad así que vamos a a esperar que esté una tortita para ver verdad después presentarles en otro video ya las tres cosas verdad que en este en este día se están haciendo que es verdad lo que está preparando tía blanca ahí estamos viendo que le está dando vuelta ya usted si tiene alguna planchita un comalito pequeño pues también allí lo puede hacer verdad aquí porque estamos aprovechando el fuego para ahorrar ahí el gas y el porque porque allí si si no se hubiera aprovechado el fuego tendría que esperar a que esté la olla de tamales para poner el comal y hacerla verdad pero ahí para ahorrar tiempo hay que ingeniársela y aquí esta tortita creo que ya está dando ya el pum y pues estamos viendo ya va a estar la primera esta quedando así porque como tienen bastante quesito y hay quienes que las pueden secar con servilletas verdad si hay quienes que las hace daño mucho a mucho aceite yo lo que hago pongo de ladito la ajá también ahí escurre ahí pongo de ladito de ahí bueno pues mira ahí estamos con la segunda tortita de elote y así mi querida familia pues nos vamos a ver en un tercer o cuarto video ya perdí la cuenta pero si nos vamos a ver en el próximo video donde ya vamos a mostrar todito lo que se ha hecho del elote verdad así que bendiciones a todos